Música Hoy en Marta Gatita, los Pequepuchus Aquí tenemos a Piecito Pichuca Bueno, aquí tenemos al último pequeñín que no tiene nombre y pues me gustaría que vosotros abajo en los comentarios escribierais el nombre que os gustaría que le pusiera y el que más me guste y sea más original es el nombre que elegiré y le pondré a este pequeñín El nombre que ha ganado lo diré en el siguiente vídeo que suba de estos pequeñines Espero que disfrutéis muchísimo de los vídeos de estos enanitos locos Que por cierto, hoy 20 de septiembre hacen un mesecito ¿Eh? Mira que cositas son Si recordáis a Piecito, que es el de las patitas Nació con las patas de atrás y de adelante un poco mal Y mira como está Gracias a mis cuidados Le he estado ayudando a poner las patas derechas cada vez que andaba Cada vez que estaba durmiendo, cada vez que estaba comiendo Y la verdad es que yo lo veo que ha mejorado muchísimo Está súper bien, juega muchísimo, corretea, anda Está hecho un señorito Mira, mira, mira qué cosa Mira Y tienen unos ojos estos enanitos que me los como Yo les miro y digo Si es que te como Es que te como Y no veas cómo muerden ¿Qué quiere con la abuela? ¿Quiere? No veas cómo Yuki ¿Quieres salir? Vení con la abuelita tu hija No puedes ser chiqui, no, abajo no puedes aprender a salir ya, ahí, ahí, ven, aquí, ahí que pasa, mi piecito, ay, que quiere salir la nena, al otro le gusta más de madera, piecito, eso no se come, eso no se come, no travieso, no se puede, no se puede, la nena se ha puesto a comer, también quiere con la abuela, ahí, home, quiere salir para afuera, lo saco y se queda calladito mirándolo todo, el tío, mira, mira, por fin, sacar más, a comer, y que madre, y que madre, bueno, como no paraban de intentar trepar, y ya llegaban y me daba miedo que se cayeran o lo que sea, les he puesto este cartón más alto, y le he puesto más espacio para que correten y jueguen, y bueno, a ver qué tal, esperemos que no la líen mucho, aunque aún quieren seguir saliendo y estar con su abuelita, pero bueno, ya por lo menos se entretienen más, tienen más espacio, les puse la caja esta con arena, lo que pasa que como se la comen, le puse papel de cocina por lo alto, y nada, lo que hacen es jugar ahí, todavía no quieren hacer nada, y bueno, a ver estos pequetines, la que lío pa' que estén a gusto, en su zona de confort, jajajaja, y por cierto, un saludo enorme a Perrotenco Gamer, y a todos mis seguidores, claro, decidme si no son una ricura, mira, mira como nos mira piecitos, ¿eh? Pichuca es esta, la de este lado, y el del otro lado es el que no tiene nombre, que tenéis que ponérselo vosotros, ya sabéis, ¡Ataque a piecitos! ¡Oye! ¡Deja al nene! ¡Deja al nene! ¡Ataque a piecitos! ¡Ataque a piecitos! ¡Ataque a piecitos! ¡No! ¡Deja al nene! Toma Oye, porque a la Puchu no, eh Puchu, es que tú también Tienes momentos para lavarlo Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en el siguiente Suscríbete Y dame un like